hola buenos días hoy vamos a comenzar a resolver un problema que es el problema número 10 de la guía para lo cual vamos a ir desplegando las herramientas con que contamos el enunciado del problema para como estamos viendo en esta guía ustedes ya estarían compartiendo la pantalla es el que dice que un anillo de Gravenson hecho de hierro tiene un diámetro interior de 3,2 centímetros a 20 grados celsius una esfera de plomo cuyo volumen es de 17 centímetros cúbicos pasa holgadamente por el anillo a qué temperatura hay que llevar el plomo para que pase justamente por el anillo lo que tenemos que hacer es lo siguiente primero leer el enunciado en la lectura de ese enunciado lo que tenemos que hacer es primero reconocer qué está pasando entonces ahora vamos a ver si tenemos vamos a hacer una búsqueda de lo que es un anillo de Gravenson para que ustedes lo vean fíjense estos son diferentes versiones de anillos de gravenson acá tenemos un señor que nos va a explicar rápidamente qué es un anillo de Gravenson como para que podamos identificar cuál es el fenómeno físico que estamos intentando analizar nuestro nuestra esfera de plomo esta es la representación de la esfera de plomo es calentada este sería el anillo de gravenson la calentamos y fíjense qué ocurre al aumentar su temperatura lo que vamos a encontrar es que el delta b aumenta de manera tal que su diámetro es mayor que el diámetro del anillo de Gravenson con lo cual lo que está ocurriendo es que simplemente ponemos en evidencia el fenómeno físico el fenómeno físico que estamos estudiando que es la dilatación de los cuerpos ahí ya estamos llegando al momento cumbre en que va a estar realizando la prueba de pasarlo a través de la anillo y no se cumple bien dicho esto es clave ¿por qué motivo? porque tenemos que entender el fenómeno físico para poder resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es resolver entender físicamente qué está pasando qué está ocurriendo otra cuestión que puede ser interesante conocer es por ejemplo la palabra holgadamente quiere decir con comodidad pasa sin dificultades sin dificultades es importante que en caso de que volviendo acá fíjense para eso trabajamos con el teléfono disponible podemos poner significado y acá tenemos amplio ancho el vestido queda holgado con desahogo ven tenemos posibilidades de alcanzar y encontrar una respuesta a nuestras dudas no nos quedemos si tratemos de adivinar el contenido o el significado de una palabra lo buscamos para eso trabajamos en física y podemos utilizar los teléfonos en todo momento bien dicho esto vamos a irnos metiendo en nuestro paint que vamos a hacer a todas vamos a formar nuestra pizarra lo teníamos por acá vamos a copiar el enunciado del problema acá tendríamos esta tabla disponible vamos a ver vamos a anotar vamos a poner texto y ahí tendríamos nuestro enunciado del problema mostrando el mismo qué va a ocurrir vamos a tratar de identificar lo primero que tenemos que hacer es identificar qué nos están pidiendo para resolverlo para ello vamos rápido y al toque fíjense que estoy activando mi lapicera temperatura esto sería temperatura final esta es nuestra incógnita es lo que nos están pidiendo entonces lo primero que hay que hacer es identificar lo primero qué debo responder ya lo hicimos lo conocemos segundo paso que tenemos que realizar cuál es identificar cuáles son los datos con los que contamos segundo que vamos a chequear que esté grabando voy a hacer cosas que no esté grabando soy capaz estamos grabando por suerte vamos a volver sobre nosotros mismos y ponemos qué datos tengo ahí lo acomoden y veamos tenemos fíjense por acá anillo de graven son de hierro no nos afecta porque no lo vamos a calentar pero si nos da un diámetro una dimensión entonces lo primero que tenemos es temperatura inicial es un dato 20 grados celsius ¿qué más tenemos? volumen inicial de la esfera de plomo volumen inicial de nuestra esfera de plomo pb es el símbolo con que en química reconocemos al plomo es 17 centímetros cúbicos ¿qué más tenemos? tenemos la temperatura tenemos el volumen y tenemos un diámetro un diámetro ese diámetro dijimos que era de 3,2 centímetros y luego tenemos de los fenómenos que van a digamos que se van a ver afectados por la dilatación el plomo es voy a borrar esto porque me quedo medio chueco el plomo es un material es un dato una esfera de plomo es un dato implícito ¿qué tenemos que hacer para poder lograr encontrar la vuelta esto? bien lo que hay que hacer es bueno primero yo recuperar el control sobre mi pantalla a ver acá tenemos nuestra tabla fíjense que busco en mi tabla acá la si bien la tenemos un poquitito complicada vengo en mi tablita que es unido de las imágenes busco plomo y acá tenemos 2,95 por 10 a la menos 5 con lo cual volviendo a mi borrador mi pizarra virtual tendríamos que mi coeficiente lambda lambda del plomo es igual a ¿se lo acuerdan? yo dormí no me lo acuerdo qué bárbaro 2,95 creo que era plomo 2,95 por 10 a la menos 5 fantástico ahora sí ven que nos pasa a todos 1 2,95 estas cosas no tienen por qué salverse de memoria por 10 a la menos 5 por eso vamos a utilizar y la unidad es 1 sobre grado celsius por eso usamos las tablas y vamos a hacer láminas para pegar en las carteleras toda vez que deseamos una evaluación ¿por qué? porque identificamos esto no hubo ningún problema dentro del enunciado está ¿qué datos tengo? los sacamos tanto del enunciado como de material auxiliar acá ya empezamos a necesitar disponer de herramientas puede ser internet como les mostré para tratar de identificar palabras que no conocemos su significado o un fenómeno físico que hay que tratar de identificar de qué se trata o consultar tablas bueno además de todo esto tendríamos que ir por lo siguiente el tercer paso buscar relaciones buscar relaciones y acá voy a hacer lo siguiente voy a volver para atrás y voy a cambiar de color acá ¿qué hacemos? y no nos queda otra alternativa que o acordarnos un montón de relaciones que estuvimos estudiando o simplemente ir y consultarlas ¿en dónde? en los apuntes ahora tengo que encontrar en general de cosas donde tengo mis apuntes ven que a veces se complica un poquitito esto lo vamos a minimizar porque ya lo usamos y por acá tengo unos apuntes entonces fíjense dentro de este lojero que tenemos en la pantalla vamos a tratar de plantarnos por acá y empezar a recorrer nuestros apuntes como para ver qué relación nos puede ser útil fíjense que primero acá hay algo interesante coeficiente de dilatación volumétrica acá tenemos una buena relación esta la vamos a necesitar delta b es el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por delta t en este momento la anotaríamos yo voy a seguir el recorrido ¿qué más tenemos por acá? tenemos esta relación que también es importante la relación que hay entre la dilatación lineal y la dilatación volumétrica ¿por qué? porque en las tablas tengo dilataciones lineales y yo la necesito entonces dota que vamos a necesitar ¿qué más tenemos? bueno delta yo creo que ya no tenemos más nada por acá así que vamos a salirnos de acá vamos a tratar de empezar a describirlas pero tenemos otro problemita fíjense vamos a ver primero vamos a volver a tomar nota sobre nuestra pseudo pizarra y vamos a buscar relaciones primera relación que dijimos que teníamos por ahí era ya vamos a empezar a ponerlas en color azul y la beta está describiendo acá en la parte superior para no perderlas delta t que es variación de temperatura lo habíamos visto es igual a temperatura final menos temperatura inicial de la misma manera que delta b es es igual a volumen final menos volumen inicial otra que habíamos visto era que el coeficiente de dilatación volumétrico era igual a 3 multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal y la otra que habíamos visto era una que decía que delta b era igual a el coeficiente de dilatación volumétrico multiplicado por el volumen inicial multiplicado por delta t estas creo que eran las que habíamos visto hasta el momento no me acuerdo si habíamos visto alguna más pero si me doy cuenta que me está faltando algo ¿por qué? porque por ejemplo en mi análisis de situación estos dos datos bueno en principio diríamos que si el paso 4 sería establecer las relaciones de modo tal de poder hacer el cálculo entonces en base a los datos me estaría faltando algo que relacione el diámetro interior del anillo de Gravenson con el volumen y eso lo podemos buscar en internet entonces una de esas condiciones sería cuál es la fórmula que nos permite calcular el volumen de esto lo vamos a eliminar vamos a ir por acá y vamos a poner volumen de circunferencia y a ver fíjense que por acá estoy teniendo un poquito de sonido que sean prudentes ahora si les quieren llamarme la atención porque no estoy dando bola a las gracias por el detalle del tiempo manténme la manito si pueden acá tenemos el volumen que sería estoy tratando de encontrarlo por acá está 4 tercios volumen de la esfera 4 tercios de pi por radio al cubo con lo cual ya estamos minimizamos y vamos de nuevo por acá y tendríamos en la última ecuación que sería la que nos permite vincular el volumen final igual en este caso sería pi por radio al cubo por 4 tercios lo escribí al revés para que vean que el orden de los factores no altera el producto en los que es un caso particular bien lo que nos quedaría hacer ahora sería lo siguiente yo vi que por ahí hay alguien que ya está con el resultado de una cosa genial tenemos que establecer el cuarto paso del recorrido que sería establecer una estrategia para resolver el problema y acá viene la cosa ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo primero que tendríamos que hacer es agarrar y decir bueno ¿dónde está mi incógnita? de todas estas relaciones que fui escribiendo por ahí es esta que está acá así que bueno vamos a cambiar de color bien lo primero que voy a hacer es decir ¿dónde está la temperatura final? acá la tengo o sea que con esta ecuación resuelvo el problema tendría que poner temperatura final igual a delta T más temperatura inicial porque la pasé para el otro lado o sea sumé ambos lados de la igualdad temperatura inicial temperatura inicial se me simplifica etcétera bueno despejamos es una cuestión matemática puedo hallarlo pero ¿qué pasa? delta T no lo tengo opa tengo un problema ¿de dónde puedo sacar delta T? y fijo me empiezo a recorrer las otras fórmulas por acá lo tengo por acá lo tengo acá está acá está delta T bien si despejo de acá lo puedo calcular ¿tengo el volumen inicial? sí lo tengo ¿tengo este valor? no, no lo tengo pero lo tengo acá fantástico este valor lo tenemos lo puedo hacer entonces esto habría que calcularlo antes que esto bien primero este cálculo entonces agarramos y decimos primero calculo el valor del coeficiente de dilatación con eso puedo calcular delta T o no veamos ¿tengo este valor? sí ¿tengo el volumen inicial? sí apá pero no tengo el delta B estamos en problema todavía no lo puedo resolver ya tengo algo que es mi coeficiente pero no me falta esto pero delta B ¿qué es? delta B es volumen final menos volumen inicial y el volumen final está dado ¿por qué cosa? está dado por lo siguiente es el material dilatado por el enunciado lo que nos estaba diciendo que tiene que pasar justito justito antes pasaba como y tiene que justo pasar ¿ve que está la palabra justamente? entonces voy a hacer que el volumen final tenga el diámetro de el anillo de Gravenson diámetro es 3,2 el radio que sería 3,2 dividido 2 entonces con el volumen final yo lo que puedo hacer es digamos calcularlo con esta expresión donde P lo conozco 4 lo conozco 3 lo conozco y el radio sería 3,2 dividido 2 partido en 2 ¿de acuerdo? con lo cual teniendo el volumen final este sería el segundo paso que necesitamos hacer para poder resolverlo puedo calcular el delta B entonces calculo delta B que sería el tercer paso y luego ¿qué ocurre? con delta B puedo calcular delta T este sería el cuarto paso y finalmente puedo reemplazar los valores y decir temperatura final es igual a delta T más temperatura inicial esto sería la secuencia la cual esto sería el cuarto paso y con eso habríamos resuelto el problema entonces lo primero sería calcular esto que tenemos acá lo segundo sería calcular nuestro volumen final no hubo que despejar las fórmulas el tercer paso ¿cuál sería? calcular delta B en este caso tampoco ya tenemos volumen final y volumen inicial no hubo que hacer despejes en este cuarto paso sí en el cuarto paso tenemos que despejar y acá vamos a poner la expresión este sería acá me equivoqué y nadie me hizo bueno por acá me hicieron un comentario seguramente este sería el quinto paso no sería el cuarto paso así que voy a tener que borrar y poner un 5 por acá entonces el cuarto paso en el cuarto paso sacaría delta T igual a estos datos que tengo acá me molestan así que los voy a bueno me molestan así que vamos a hacer así el cuarto paso es delta T igual a delta B dividido por volumen inicial de ahí sacaré delta T con estos datos entonces finalmente el quinto paso me permitiría resolver el problema el cálculo lo dejo en sus manos así que por favor creo que alguien había tenido el resultado por ahí me dijo que ya había llegado les pido por favor que me escriba en el por supuesto no lo estoy encontrando ni por casualidad ahora en el chat anterior les pido que por favor me escribe el resultado así lo comentamos si bien lo ven todo lo ponemos en la pizarra y de esta manera damos por terminada la solución del problema tendré suerte y tendré el valor de la temperatura final este es el problema resuelto no hemos hecho un solo cálculo pero vimos la secuencia paso a paso de cómo resolver un problema en física bueno en vista que no me lo han pasado por el chat un posible resultado es anecdótico acá me llegó y me tiraron un número que es una cosa me pusieron 6 millones 49 mil 980 que es el resultado de la calculadora espero que haya alguna coma por ahí y pensando en 20 grados y suponiendo que las temperaturas en grados Celsius y que hizo todas las cuentas estaríamos hablando de 60,5 grados para hablar en números redondos entonces estaríamos en el orden de 60,5 grados Celsius que es un número razonable hay que chequearlo y confirmarlo porque bueno no hicimos el cálculo a la vista entonces a confirmar resultados y con eso hemos llegado a nuestro punto final con lo cual les agradezco por su paciencia y nos vemos la próxima un número